Plantar la tecnología, la información y las comunicaciones al servicio del campo. Yo ser beneficiario es una garantía, es algo que tengo que agradecer a Dios, a la gente, a las personas que están llevando a cabo este programa. No creía yo que en mi edad lograra algo así tan especial, feliz porque algo le puedo dejar a mis hijos, algo le puedo dejar a mi vereda que es escondible para que ellos entiendan y pierdan el miedo a invertir, a probar cosas nuevas como es el aguacate que es lo que yo tengo, mi programa de aguacate fríjol. Y bueno, yo espero que esto quede un legado para los vecinos, para los amigos y sobre todo para la familia, para mi mujer, mis hijos, mis nietos y que esto tenga una cadena larga, larga, larga.